Oración de la mañana de hoy jueves 17 de noviembre de 2022. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Salmo 149. Te adoro, Señor. Adorado seas, Padre bondadoso, porque tu amor es tan infinito que yo, en mi humanidad, no logro comprenderlo ni experimentarlo en su totalidad. Te glorifico, mi Dios, porque para ti no hay un ser humano que no sea merecedor de tu amor. Tú nos amas a todos, buenos y malos. Tú siempre nos procuras y nos bendices por igual. Ten piedad, Señor. Acepto, Señor, que soy una pecadora. Que he actuado de manera incorrecta. Que he pensado de forma negativa y en ocasiones violenta. Que he tenido rencor en mi corazón. Ten misericordia de mí. Ayúdame a comprenderte. Hazme fuerte espiritualmente. Aumenta mi fe y mi amor por los demás. Líbrame de los castigos que me merezco. Te agradezco, Señor. Gracias, Señor bendito, por esta mañana, por este maravilloso despertar. Sé que cada suspiro y momento de vida es por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por este día que empieza. Porque sé que lograré cumplir con mis obligaciones. Podré obtener nuevas experiencias y lograré afianzar mis lazos familiares. Te pido, Señor. Señor mío, aprovechando que hoy jueves recordamos el momento en que tú te donaste a la humanidad y te quedaste en la Sagrada Eucaristía, pido por la comunión espiritual para que pueda recibirte en mi corazón y mi alma. Pueda llenarme de tu luz, de tu bondad, tu caridad y misericordia. Te entrego, Señor. Padre mío, recibe en estos momentos mis sentimientos. Tú conoces cuáles son y qué tan profundos están radicados en mi corazón. Conserva, Señor, todos aquellos que me acercan a tu amor, todos aquellos que me ayudan a amar y perdonar a mi prójimo. También te pido, Dios Todopoderoso, que saques a todos aquellos que me hacen infeliz, que me hacen egoísta y me alejan de tu misericordia. A ti, Madre Santa, Virgen María, te pido que me guardes en tu corazón, Madre bendita. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Padre, del Espíritu Santo.